Las enfermedades quísticas renales comprenden un grupo heterogéneo hereditario, pero también del desarrollo que no es hereditario, sino que son adquiridos. Siendo un estudio muy importante por las razones siguientes, son bastante frecuentes, planteándose problemas diagnósticos a médicos, radiólogos y anatomopatólogos. Bien, algunas formas, como sería la enfermedad poliquística del adulto, existe insuficiencia renal crónica que lleva a una insuficiencia renal crónica y que si no se toman las medidas pertinentes, que en este caso sería un tramplante, el paciente puede morir. Algunos pueden confundirse con tumores malignos, ¿verdad? Y esta clasificación de quistes renales se clasifican en displasia quística renal, enfermedad poliquística renal autosómica dominante del adulto. Esto es lo que aparece hay veces y que no aparece con una insuficiencia renal, ¿verdad? Y no dan otra sintomatología a menos que un dolor o algo. Enfermedad poliquística recesiva del niño. Enfermedad quística medular sería la tercera, que puede tener un riñón o una nefronóptisis. Enfermedad quística adquirida asociada a diálisis. Quistes renales localizados o simples, que lo puede tener cualquiera y no tenga sintomatología. Quistes renales en los síndromes de malformaciones hereditarias como la esclerosis tuberosa. Enfermedad glomeruloquística. Quistes renales extraparanquimatosos en los piel localiziales y quistes enfáticos del ilio. Todos estos quistes pueden aparecer. Vamos a hablar de algunos, ¿verdad? La displasia quística renal es el primero. Es un trastorno poco frecuente. De entrada, yo lo he visto porque eso se ve en niños. Y generalmente no sobreviven mucho tiempo porque nacen prácticamente sin riñón. Bueno, este trastorno, que es infrecuente, se debe a una alteración de la diferenciación metanéfrica, el cual está caracterizado por la persistencia de estructuras anormales, cartílago, mesénquimo indiferenciado, y túbulos colectores inmaduros y una organización lobular anormal. Suelen ser unilaterales, cuando son unilaterales, bueno, puede que se salve, o bilaterales, y ahí la cosa es más fea. Siendo casi siempre quístico. Se asocia a anomalías del tracto urinario inferior, como hipopadia, bueno, algunas alteraciones del tracto urinario inferior. Macroscópicamente, el riñón suele ser grande, muy irregular, y multiquístico, con diámetros variables. Al examen histológico, están revestidos por un epitelio simple, plano, los quistes, ¿verdad? Y se aprecian nefronas normales, otras tienen conductos inmaduros. El hallazgo histológico específico es los hilotes de mesénquima indiferenciado, con la presencia de cartílagos, tubos colectores inmaduros. Entonces, aquí tenemos uno, por ejemplo. Fíjense que prácticamente esta hiplasia quística no tiene área de riñón, todos son quistes. Este parece que era unilateral. Bueno, si tiene el otro riñón normal, no hay problema. Pero este, sí seguro que lo mató, o sea, lo mató. Riñón quístico que apenas tiene parénquima renal, ¿verdad? Son todos quistes. Y por supuesto, los dos riñones son bilaterales, este niño murió. Bueno. Bueno. La enfermedad, este es otro trastorno hereditario que se desarrolla progresivo de múltiples quistes en ambos riñones, que termina destruyendo el parénquima renal y produciendo insuficiencia renal. Es frecuente. Afecta aproximadamente uno de cuatrocientos a mil niños nacidos vivos, presentando un cien con diez por ciento de insuficiencia renal crónica que precisan diálisis y tramplantes renales. La enfermedad es bilateral. Al principio los quistes afectan solo una parte de la nefrona, conservándose la función renal hasta la cuarta o quinta década de la vida. Fíjate, ellos pueden vivir un tiempo. Yo tengo una amiga que el marido tenía este problema. Y se le detectó tardíamente porque nunca dio manifestaciones. Desgustó con una insuficiencia renal crónica y murió. Entonces, como es una enfermedad genética, empezaron a estudiar a los hijos. El varón no tenía problema. La hembra que tenía cuando no tenía veinte años era la que tenía el riñón poliquístico. Entonces decidieron hacerle un trasplante renal. Resultó, se metieron a estudiar a ver quién iba a ser el donante, si la madre o el hijo. Y se vio que la madre era la que tenía altas posibilidades de ser la donante para que no fuera un rechazo, ¿verdad? Y la madre le dona el riñón. ¿Qué pasa? Que hay enfermos, no hay enfermedades, ¿verdad? Entonces, el problema, lo que pasa es el siguiente, que estos pacientes tienen que darle dosis de inmurán para que no hagan rechazo. El inmurán es un inmunosupresor. Entonces, puede que a algunos pacientes le cause un linfoma a cualquier otro nivel. Bueno, y esta chiquita se puso de tan mala suerte que desarrolló un linfoma y murió, ¿verdad?, por su linfoma. O sea, fíjense la frecuencia, la mamá, imagínense cómo estaba, no tenía ni veinte años. Bueno, entonces, es frecuente esta entidad, afecta a uno por cuatrocientos, a mil niños nacidos vivos, pero muchas veces se hace el diagnóstico tardío, representa el cinco o diez por ciento de la insuficiencia renal crónica que precisan diálisis y trasplante. Entonces, la enfermedad es bilateral. Al principio, los quistes afectan solo una parte de la nefrona conservándose. Por eso es que se detecta tardíamente. La función renal, hasta la cuarta o quinta década de la vida, pueden originarse quistes en otros órganos como hígado, páncreas. Y la lesión cromosómica está en el 17P13,3 KP de uno en el 85%. Y hay un 15% donde la enfermedad es más grave, que tiene un 4U21PK de dos, un 15%. Todo esto es, ¿cómo se llama? Pruebas de genética, ¿verdad? Entonces, bueno. En cuanto a la morfología, ambos riñones son grandes y a veces enormes. Existen publicaciones donde cada riñón pesaba cuatro kilos. Imagínense ustedes, un riñón que pesa 250 cuando más, gramos. La superficie externa está formada por una masa de quistes de 3 a 4 centímetros de diámetro, no existiendo parénquima entre ellos. Si no hay parénquima, imagínense, no hay función. A la larga, esos quistes van tomando el riñón y desplazando toda la estructura y perdiéndose, ¿verdad? Microscómicamente, se aprecian nefronas funcionantes dispersas entre los quistes, pudiendo estos estar llenos de un líquido ceroso claro o con frecuencia turbio de color parto rojizo. Y en ocasiones con hemorragia. Al crecer los quistes, pueden empujar a los cálices y a la pelvis renal, produciéndose defecto por compresión. Los quistes son originados a partir de los túbulos en cualquier parte de la nefrona, y por lo tanto, el epitelio que reviste al quiste suele ser variable en dependencia del tubo que sea. En ocasiones se proyectan hacia la luz proyecciones papilares, y la cápsula de Bachman participa en ocasiones en la formación de quistes, pudiendo verse dentro de ellos penachos glomerulares, porque dentro de la cápsula de Bachman están los glomerulos, ¿verdad? Los capilares, perdón. Bueno, aquí tenemos una micro, ¿verdad? de un paciente con una enfermedad poliquística. Fíjense, estos riñones. Enorme, ¿verdad? Y por aquí otro enorme. Aquí tenemos una enfermedad poliquística, el riñón autosómica dominante del adulto, el cual fue trasplantado. Yo no sé si ustedes saben que cuando se realiza un tramplante, no se le quitan los riñones, se le dejan ahí, sino que se le quites el donante, ¿verdad? Entonces, se pone el riñón de manera tal a la otra, y junto con el ureste también que sale, ¿verdad? Hacia la vejiga. O sea, esa es la operación que se hace en una, en un paciente trasplantado por un riñón. Bueno, acá vemos que este riñón pesó 3 kilogramos. Y fíjense cómo prácticamente no hay paréntesis en la renal, está todo quístico, ¿verdad? La manifestación es clínica. Muchos pacientes permanecen asintomáticos hasta que los signos de insuficiencia renal anuncien la nefropatía. Eso fue lo que le pasó al esposo de mi amiga y la hija también. Se lo descubrieron porque hizo las pruebas genéticas. Puede haber un dolor por la dilatación de los quistes, poliuria, muchas veces orina, e hipertensión. Suele tener alteraciones extrarrenales y puede observarse a neurismas cerebrales, anomalías valvulares cardíacas, como un prolapso de la válvula mitral, cardiopatía hipertensiva y enfermedades coronarias. Bueno. Entrada. La enfermedad poliquística renal autosómica recesiva infantil es una rara alteración del desarrollo, distinta a la del adulto, tiene una herencia autosómico recesiva y se distinguen formas perinatales, neonatales, infantiles y juveniles. Los dos primeros producen manifestaciones graves y son las más frecuentes, pero causan alteraciones desde el nacimiento, pudiendo morir por un fallo renal. La enfermedad es genéticamente homogénea y está asociada a un gen PKHD1, localizándose en la región cromosómica 6P21 o 23. Y fíjense, la enfermedad crística renal autosómica recesiva, que es lo que le llaman riñón en esponja, ¿verdad?, porque parece una esponja. No sé si ustedes saben lo que es esponja, ¿verdad?, esas cosas que viven en el mar y que son suaves, ¿verdad?, que se usan muchas veces para bañarse, son las esponjas. Entonces, desde el punto de vista morfológico, los riñones son grandes, su superficie es lisa y al corte, numerosos quistes de pequeño tamaño que se encuentran en la corteza como en la médula y que dan un aspecto que es esponja. En cuanto a la microscopía, hay una dilatación cilíndrica o sacular de los túbulos colectores, los quistes están revestidos de células cúbicas y la enfermedad es bilateral. En casi los casos, hay quistes hepáticos y fibrosis portal. O sea, hay una fibrosis portal, imagínense ustedes, que pueden darle otra consecuencia más grave, ¿verdad?, como ustedes saben. Entonces, aquí se ve la fibrosis del espacio portal. Aquí tenemos la arteria, parece un conductillo este, pero no estoy viendo quizás esta sea la vena, ¿verdad? Esta fibrosis, fíjense que va hacia el otro espacio portal. Esto está asociado con esta lesión, ¿verdad? Entonces, la enfermedad quística de la médula renal. Las dos formas principales de enfermedad quística medular son el riñón en esponja medular, lesión relativamente común e inofensiva, y el complejo de nefroniptisis, enfermedad quística medular, que se asocia con disfunción renal. El riñón en esponja medular, ¿verdad?, este término debe aplicarse a las lesiones quísticas de los túbulos colectores de la médula. Aparecen adultos y se descubren en radiografías en forma casual o debido a complicaciones secundarias que se presentan. Estas incluyen calcificaciones de los conductos dilatados, hematuria, infección y cálculos urinarios. Desde el punto de vista macroscópico, los conductos papilares de la médula están dilatados y puede haber pequeños quísticos. Los quísticos están recubiertos por un epitelio cúbico y en ocasiones el epitelio puede ser transicional. No hay cicatrices en los riñones, salvo que exista una pielonefritis crónica, ¿verdad?, que puede aparecer. Bueno, el complejo nefronoptisis o enfermedad quística medular es un grupo de afecciones renales progresivas que se inician en la infancia y su característica común es la de un número variable de quistes en la médula comúnmente localizados en la unión córtico-medular. La lesión inicial parece afectar a los túbulos distales con disrupción de la membrana basal seguida de atrofia tubular crónica progresiva que afecta a la médula y corteza y produce una fibrosis intersticial. Aunque la presencia de quistes medulares es importante, es la lesión túbulo-cortical que produce la insuficiencia renal o la nefritis túbulo-intersticial hereditaria para este grupo. Se conocen cuatro variedades para esta compleja enfermedad. Nefronoptisis esporádica no familiar en un 20%, nefronoptisis juvenil familiar en un 40% y aún un 50%, que se vea como una enfermedad autosómica recesiva y una displasia renal retiniana también, o sea que tiene un componente de una enfermedad de la retina. En un 15%, que es una enfermedad autosómica, también se acompaña de lesiones oculares, fundamentalmente en la retina. Imagínense ustedes. Y una enfermedad quística medular de comienzo en el adulto, el 15% siendo autosómica dominante. En resumen, este complejo es actualmente la causa más común de enfermedad terminal renal en niños y adolescentes. Bueno, en cuanto a la patogenia, se han identificado cinco genes para este complejo. Tres genes definen la forma juvenil para este proceso. Ellos son el NPH1, el NPH2 y el 3, ¿verdad? NPH3 y causan enfermedad autosómica recesiva. Dos genes son con transmisión NCKD1 y NCKD2 con transmisión autosómica dominante y se caracterizan por la enfermedad de los adultos. Vamos a ver que desde el punto de vista macroscópico, los riñones son pequeños con superficie granulosa y deprimida, mostrando quistes medulares, siendo más prominentes en la unión córtico-medular. El epitelio es plano o cúbico y con frecuencia rodeados de un infiltrado inflamatorio o de tejido fibroso. Existe atrofia difusa de la corteza con el engrosamiento de la membrana basal de los túbulos proximales y distales junto con fibrosis intersticial. Algunos glomerulos están dializados, pero por lo general son normales. Y aquí tenemos los quistes renales asociados a diálisis. O sea, un paciente que lleva dializado mucho tiempo presentan estos quistes renales. Y la cosa más temible en estos casos dializado por mucho tiempo sería la formación de un tumor de células claras renales asociados a diálisis. Por eso es que esto se puede ver y complicar más la situación del paciente. Por otro lado, los quistes simples lo podemos tener cualquiera y el diagnóstico se hace por una radiografía o una tomografía que te haga por otra cosa. De entrada, estos quistes se encuentran mucho en las autopsias. Se desarrollan como espacios quísticos únicos o múltiples. Miden de 1 a 5 centímetros, pero pueden medir hasta 10. Son translúcidos y revestidos de una membrana grisácea y con presencia de un líquido claro. Microscópicamente, la membrana está cubierta por un tejido simple, púbico o aplanado, por un epitelio simple, cúbico o aplanado. Son hallazgos frecuentes en la autopsia. Y para que ustedes vean uno, vamos a verlo, sería un quiste simple renal que no tiene ninguna trayectoria y que no produce ninguna enfermedad. Bueno. Esponja de lavar. No sé si se la va a lavar. Bueno. Vamos a tomar un rececito de 10 minutos, porque tengo una sed tremenda de hablar tanto, ¿verdad? Y entonces, comenzamos después con otra patología. Gracias.